Bienvenidos al podcast que nunca deberías haber escuchado y que siempre querrás escuchar. Sube para arriba con Yoyo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de este Tu Podcast Sube para arriba. Este es el episodio correspondiente al lunes 23 de mayo del año 2022. Episodio en el cual os voy a hablar del Apple Car Plus para mi pequeñito iPhone SE 2022. Bueno, antes de meternos en el asunto, os comento que este episodio también se está grabando en formato vídeo en mi canal de YouTube secundario, en mi canal de YouTube Yoyo Fernández, youtube.com barra Yoyo Fernández 308. Yoyo Fernández 308. Bueno, el vídeo anterior que hice hace ya algunos días lo he borrado porque me daba una vergüenza infinita con aquellos efectos de los 90, de los 2000, al principio de los 2000, con aquellos efectos ya sabéis si visteis el vídeo. Y bueno, ahora mismo estoy probando algo más sencillo, más simple. Pues bueno, simplemente el logo del podcast Sube para arriba, que ocupa la parte izquierda, la mitad del vídeo desde la parte izquierda. Arriba a la derecha la fecha del episodio y el título por debajo de la fecha, el título del episodio y por debajo del título del episodio, en un cuadradito, estaré yo enseñando el hocico, hablando. Esto lo hago, digamos que quiero hacerlo un poco como lo hace Milkar, que también es el culpable de lo que ahora os voy a comentar, ¿no? Es decir, algo sencillo, pero sin que aquella gente que lo escuche en audio se pierda nada. Es decir, no voy a enseñar nada para que la gente que... es decir, que la gente que simplemente lo va a escuchar en audio pueda entenderlos como siempre. Es decir, no va a haber nada explícito para que tengáis que ir corriendo al canal de YouTube. Podéis seguir escuchándolos si os interesa simplemente en formato de audio en vuestro podcast. Y si queréis, tenéis curiosidad de cómo me lo estoy montando, algo simple por ahora, pues podéis correr a verlo a mi canal de YouTube, youtube.com barra yoyofernandez308. Así que dicho esto, bueno, pues he contratado el Apple Car Plus a mi iPhone SE del 2022. El tercero, tercera generación. Ya sabéis que este año Apple lanzó el SE en tercera generación, que es prácticamente, bueno, es el mismo del segunda generación del año pasado. Es como si fuera un iPhone 8 con Touch ID, con la huellita abajo. Debo decir que, bueno, que lo uso ya como mi... ya sabéis que lo he comentado en otros episodios. Lo uso como mi móvil principal, como mi iPhone principal y he dejado el 10R para usarlo dentro de la casa con wifi, simplemente. También es cierto una cosa que lo comentaré en otro momento. He quitado el tema de la multisim. Simplemente me he quedado con una sim y lo comentaré en otro episodio. Pero si os lo digo como adelanto, ¿no? Bueno, este es un iPhone SE, tercera generación, año 2022, con el chip A15 Bione, pam, 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 pam. Y como decía, pues me he acostumbrado nuevamente, recordado de mi viejo tiempo, del 7 Plus, al Touch ID y me resulta más cómodo, sobre todo para alguien como yo, con el trabajo que tiene, ¿no? Me resulta más cómodo que el Face ID o el Face ID o como se pronuncie. Porque a la hora de... en mi trabajo, por ejemplo, con el tractor, cogiendo mucha cosa del curro, del trabajo, esto, lo otro, es mucho más rápido poner el dedito encima del lector, encima del Touch ID y que desbloquear el teléfono. Bueno, yo no iba... de hecho, el otro día comenté en otro episodio que no iba a... que no le había sacado el Car Plus a este dispositivo. Si se lo saqué al... si lo contraté al 7 Plus, mi primer iPhone, lo contraté, que creo que no me hizo falta en ningún momento. Lo contraté al 10R, que si me hizo falta, ya sabéis que se me cayó al suelo del Mercadona, sin funda, sin nada. Y la parte trasera del cristal se rompió completamente, gracias al Car Plus y a lo que tienes que pagar extra, que no es decir porque tengas el Car Plus te lo dan así, no tienes que pagar otro pequeño... otra pequeña cantidad de dinero encima para que te manden uno nuevo. Entonces, con el 10R sí me hizo falta, con el Apple Watch de cuarta generación, que es el que tengo yo, sí me hizo falta, se me bricó, se quedó en negro con la pantalla, con la manzana blanca encendida, de ahí no pasó, jamás en la vida. Faltaban 3, 4 o 5 días para que se cumpliera el Car Plus. Pues bueno, me lo... vinieron a recogerlo, llamé, y me mandaron otro Apple Watch de cuarta generación, que es el que tengo, y que respecto al anterior le dura muchísimo más la batería que la anterior, como el doble. ¿Qué más? Por cierto, que no he visto necesidad de irme por el Apple Watch 5, ni por el Sine, ni por el Sine, ni por el que vaya ahora mismo, que no sé por cuál va, pero no he visto necesidad de hacerlo para el uso que yo le doy a mi Apple Watch. Respecto al Car Plus del iPhone SE, tercera generación, el de este año 2022, pues no iba a contratarlo. Pero aquí en Milcar, otra vez, el Mukhanaya, ha entrado en acción y me ha vuelto a, digamos, influenciar. Yo que siempre presumo de que no soy una persona que se deje influenciar por la gente, pues uno de los últimos episodios de Milcar, que ahora he tomado la costumbre de verlo en vídeo por las tardes, antes lo escuchaba en mi podcast, era habitual, y ahora lo veo en YouTube cada vez que sube episodio, que es casi siempre, casi a diario, porque quería ver, quería aprender de cómo lo hace Milcar, su daily, en YouTube. Es decir, cómo se maneja, qué hace, qué pone, etc. Y aparte de fijarme yo en él para hacer en algunos episodios de me sube para arriba aquí en vídeo, pues habló en uno de sus últimos episodios, que están muy contentos con su iPhone SE de segunda generación. Lo compraron vía un oyente, en Wallapod, etc. Bueno, él comentaba que estaban muy contentos con el rendimiento del iPhone SE de segunda generación, que lo compraron para su niña. Y bueno, pues comentó en el episodio que le habían contratado al Carplus y que habían tenido unos ciertos problemas, inconvenientes que no le figuraba. Él se acogió. Ahora resulta que gracias a él también, gracias a Milcar, he conocido que también existe la posibilidad de contratar el Apple Carplus en modo suscripción. Vas pagando unas mensualidades, cuatro euros y pico, y en el momento que lo quieras cancelar, lo cancelas. Es decir, no tienes que pagarlo dos años como es de golpe todo. O si quieres pagar un año o quieres pagar seis meses. Es decir, si tú lo vas pagando y a lo mejor piensas que no vas a tener ese iPhone tanto tiempo, pues te acoges al modelo de suscripción y cuando le des salida a ese iPhone, cancelas esa suscripción al Carplus y ya no sigues pagando. Muy buena idea. Yo no la conocía. La he conocido también gracias a Milcar, a su daily. Y entonces me dio por mirar mi iPhone SE. Digo, bueno, ahora que está hablando este hombre del Carplus. Y lo miro, me quedaba en cuatro días para que se cumpliera el plazo para poder contratarlo. Yo lo compré en marzo, a primero, a mediados de marzo de este año, 2022. Entregué mi viejo 7 Plus. Me dieron, no recuerdo cuánto me dieron. Entregué el plan R9 este. Ya sabéis que tiene Apple, que te dan una miseria. Y bueno, yo lo contraté. Yo compré el Mi SE a primero de marzo, a mediados. Miré en el apartado de información. Te quedan opciones de sistema, información. Te quedan cuatro días para poder contratar. Y estuve pensando, mientras que veía y escuchaba el episodio de Milcar, estuve pensando. Digo, bueno, voy a contratar por el modelo suscripción. Tampoco. Mire, la tarjeta virtual. Yo tengo una tarjeta virtual asociada a las compras por Internet, de la cual también tengo para que se cobre de Apple. Es decir, yo normalmente cuando quiero comprar algo en Internet, recargo esa tarjeta virtual. Cuando no me hace falta, pues la dejo vacía para así no haya ningún tipo de inconveniente si entran en esa cuenta. No se encuentren nada de dinero. Mire, la tarjeta virtual de compras por Internet tenía 90 y algo euros. Y entonces pensé, digo, bueno, me acojo el modelo de suscripción, el Car Plus. Pero en el momento que lo estaba haciendo, bueno, empecé a hacerlo desde el iPhone, del propio iPhone. Y la primera vez, si me funcionó, luego me volví hacia atrás, pensé, no. Voy a, en vez de hacer el modelo de suscripción, voy a contratarlo, como siempre, ¿no? El modelo tradicional, los dos años. Hasta 2024, creo que te dan dos. Mayo de 2024. Entonces, intenté volver atrás, bueno, volví atrás, intenté hacerlo de nuevo y dio error desde el iPhone. Así que entré desde Safari, desde el iMac, en el navegador web, a la web de Apple, donde se contrata vía... Dónde se contrata el Car Plus, con el navegador, tienes que iniciar con tu cuenta, etc. Ahí te hacen una serie de preguntas. Te hacen un test que, desde el navegador Safari del iMac, enlaza con el iPhone y hace una especie de diagnóstico para ver si el iPhone que tú tienes cumple los requisitos para contratar el Car Plus. Dura 3, 4, 5 minutos. Y entonces empieza, pulsa aquí, dale siguiente. Ahora en el iPhone te saldrá esto, lo otro, pum, pum, y empieza un diagnóstico, pum, 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 pum. Cuando termina, tu iPhone cumple todos los requisitos para contratar el Car Plus. Pues evidentemente yo lo compré en la web de Apple. Apple ya sabéis que se lo cobra antes de que te lo envíen. Así que no hay ningún tipo de problema. Y no sé si esta especie de diagnóstico lo hacen para ver si tiene algo. Falló y lo ha roto, lo ha mojado, no sé qué, no sé cuánto. Y mediante esas pruebas yo supongo que podrán encontrar algo que no sea de fábrica. Son muy pillos, son muy tunos. Supongo que es la primera vez que he visto este tema del diagnóstico. Entonces en el último momento cambié mi opción y he contratado el Car Plus, el montante gordo. El de dos años, 89 euros. Tenía 90 y algo en la tarjeta virtual. Y bueno, he contratado el Car Plus desde, es decir, tiene efecto de validad desde la fecha de la compra, no desde cuando lo contratas. Y vamos a ver por aquí, si lo miro ahora mismo aquí en información general, información 18. Apple Car Plus caduca el 18 de mayo del 2024. Pues entonces estoy viendo por aquí, si yo lo compré en marzo, estoy viendo que me han dado marzo, abril y mayo dos meses más. Por lo que pone aquí, por lo que pone aquí, en el apartado de información. Me han mandado todos los contratos, todo lo que te mandan cuando te verifican y te cobran. Y vamos a ver si aquí abro el correo donde Apple me dice que ya lo tengo contratado. El número de contrato, fin del periodo de cobertura, 18 de mayo del 2024. Me pone también en el correo que me enviaron cuando lo contratas. Entonces, pues, yo tenía entendido de que eso, que contaba desde cuando lo habías comprado. Si lo compré en marzo, pues evidentemente me supongo yo que te debería contar, pero veo aquí que es desde mayo. Pues bueno. Así que, ¿por qué lo he contratado al final? Yo siempre gasto especial cuidado con los terminales. Este SE se me ha caído ya un par de veces, o tres, a altura muy pequeñita, así con su funda. Es algo que en los anteriores no había tenido cuidado en este sentido, de llevarlo sin funda al Mercadona, por ahí, por ahí. Nada, se me ha caído unos centímetros, no voy a decir nada importante. Ni siquiera se ha dado cuenta el propio terminal. Pero por si el día de mañana se me cae bajo el tractor, o se me cae otra vez en Mercadona, o cualquier otro sitio, el Carplus cubre, ya sabéis, dos accidentes por año, creo recordar, si no me recuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo, en todos los momentos que he necesitado el Carplus, en el 10R, en el... En el... de este, ¿cómo se llame? En el Apple Watch Series 4, pues se han comportado conmigo bastante bien. Dentro de lo que... de lo que... de lo que cubre, es decir, no te dan más de lo que cubre. Tú cuando lo contratas, tienes ahí una párrafa impresionante de todo lo que cubre y lo que no cubre, y lo contratas sabiendo... sabiendo lo que es, es decir, no te engañan. Pues dentro de eso, no me han engañado lo que hay, lo que había escrito, lo que yo he firmado, y lo que yo he pagado, y ya está. No me han puesto ninguna pega, y... bueno, me han dado a terminar los nuevos. También contraté el Carplus para el iMac, es un aparato un poco más importante, más caro, hay que estar asegurado. Lo contraté también para el HomePod Mini, no tiene ningún tipo de problema en el HomePod Mini, ni en el iMac por ahora. Así que, bueno, como siempre, mi experiencia con Apple y el Carplus ha sido buena, pues entonces ya está. Tenía esos 90 euros ahí en la virtual. Y bueno, pues he decidido tirarme otra vez al barro y contratarlo. Que a lo mejor no me hace falta, pero bueno, ahí está. No obstante, tampoco es algo necesario, ¿no? Yo creo que es más... hay gente que no lo contrata nunca, ¿no? Y simplemente con la propia garantía de por sí que están obligados todos los aparatos electrónicos por la Unión Europea, por las leyes de España, por las leyes de la Unión Europea, con eso te puede bastar para muchas circunstancias, ¿no? Pero para otras, como es accidentes tuyos propios, pues no te cubren. Pues nada más. Simplemente eso ha sido todo. Por culpa de Milcar me he gastado 89 euros y por culpa de Milcar estoy grabando este vídeo, este audio, perdón, este episodio en formato vídeo. Si tenéis curiosidad, sí os convido, sí os convido a que vayáis a mi canal de YouTube, youtube.com barra yoyofernandest308 para ver este episodio, ¿no? Que es un poco distinto al primero que grabé, que era un poco cutre y me dio hasta una vergüenza tremenda. En el pasado dos días lo he tenido que borrar al final. También es cierto que me encuentro más cómodo. Ya sabéis que esto es algo que he comentado. Lo estoy haciendo todo desde ScreenFlow, que es una herramienta que también usa Milcar y que usa Aishansai. A ver si lo he pronunciado bien. Y que ahí nos estamos enseñando. Aishansai y yo mutuamente él me enseña, yo le enseño cosas de la herramienta, ¿se entiende? De la herramienta de software, ¿se entiende? A ver si nos explicamos bien. Y he descubierto, he descubierto por mí mismo unas cositas que puedo, es decir, aparte, ya sabéis que he comentado en otras ocasiones que me siento más cómodo haciendo vídeos que grabando audio. Si me veo la cara en la pantalla, en la webcam. Ahora mismo tengo el monitor de grabación abierto, me estoy viendo. Y bueno, ya me he creado una plantilla básica en ScreenFlow. Puedo grabar simplemente la webcam sin grabar al escritorio. Y una vez que termine la grabación, el propio ScreenFlow me dice si quiero agregar lo que he grabado en la cámara al timeline de la plantilla que ya está hecha. Y esto lo he descubierto ya aquí solo trasteando y me ha parecido una cosa bastante importante para mí. Y digo, pues gracias a esto me voy a aventurar. He tomado el logo de sube para arriba que tengo en mi post que sube para arriba, que lo hice con la aplicación de Anchor, con la aplicación del móvil, con las plantillas que te da predeterminadas. He colocado un fondo gris en la otra mitad de la pantalla porque probé uno verde, un azul, que era un poco chirriante. He agregado texto, fecha y título. Y luego pongo la webcam debajo, en la esquina inferior derecha. Entonces, con este sistema simple puedo grabar las veces que quiera o cuando pueda sobre la misma plantilla. Simplemente debería cambiar la fecha y debería cambiar el título del episodio y acomodar mi webcam abajo a la derecha. Y ya está. Así que esto me va a animar a hacer más episodios en vídeo. Que no digo que sean todos, pero sí cuando se pueda. Y vuelvo a repetir, siempre los episodios, aunque se graben vídeo, tendrán un sentido, todo el sentido del mundo, 100% el sentido para la gente que lo escuche en audio. No voy a enseñar nada que tengáis que necesariamente ir a ver el vídeo. Estad tranquilo, a la gente que le gusta simplemente el audio, que no tenéis que verme en lo cico en YouTube. Así que venga, hasta mañana. Gracias por la escucha y hasta mañana. Seguid subiendo.